¿Qué tal amigos de las redes sociales? Como cada viernes, un placer traerles este breve informativo acerca de las principales noticias ocurridas en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la semana que termina. De inmediato iniciamos. El canciller Roberto Álvarez viajó esta semana a Argentina para participar en la 22ª reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, donde el ministro se comprometió en acompañar al gobierno argentino en la ejecución del Plan de Trabajo 2022 durante su presidencia pro-témpore de este organismo que recibió este viernes de la mano del gobierno mexicano. En la reunión realizada en el Palacio de San Martín de Buenos Aires, Roberto Álvarez además llamó a la CELAC a condenar el atentado perpetrado el pasado 1º de enero contra la vida del primer ministro haitiano Ariel Henry. El canciller estuvo acompañado del viceministro de Política Exterior Multilateral Rubén Cilie y el director de Estudios y Análisis Estratégicos del Mirex Anselmo Muñiz. También en Argentina, el canciller firmó dos convenios de salud para beneficiar a niños y niñas que requieren trasplantes como resultado de las gestiones hechas por la primera dama Raquel a partir de las solicitudes de ayudas recibidas para casos de atrecia biliar en infantes. En el marco de la reunión de la CELAC, el canciller además se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, con quien revisó temas de la Agenda Común en beneficio de ambos países. En otra información, Álvarez recibió en su despacho al encargado de negocios del estado de Qatar, acreditado ante el gobierno dominicano, señor Yasser Al-Abdula, con quien sostuvo una reunión de trabajo. El Mirex recibió este jueves los restos de otros cinco dominicanos fallecidos en la tragedia de Chiapas, México, con los que se completa el arribo al país de los 11 con nacionales identificados que lamentablemente perdieron la vida en este accidente. Los féretros llegaron al país en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Mexicanos por la Base Aérea de San Isidro y fueron recibidos por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Yatzel Román, en compañía de otras autoridades dominicanas. Los restos de las víctimas fueron entregados a sus familiares, quienes los trasladaron a sus comunidades de origen a través de servicios funerarios. El viceministro Román destacó el trabajo en conjunto realizado entre ambos gobiernos para atender la situación tras el accidente ocurrido en el estado de Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2021, especialmente la labor que desempeñaron la Embajada y el Consulado Dominicano en México. El viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Rivera, recibió al CEO de Red Air, Héctor Gómez, a quien le expresó el apoyo del Mirex al desarrollo de la nueva aerolínea, la cual contribuirá a que República Dominicana esté más conectada con el mundo. El Mirex informó que aerolíneas argentinas viajarán tres veces por semana a República Dominicana. El primer vuelo arribó al país el pasado lunes por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, cuyos pasajeros fueron recibidos por miembros del Ballet Folclórico Nacional Dominicano, con una demostración de merengue típico para el deleite de los viajeros. Asimismo, la aerolínea Sky Airline inició sus operaciones aéreas entre Lima y Punta Cana. Esta nueva ruta permitirá que los turistas peruanos disfruten de este destino caribeño con vuelos los días lunes, miércoles y viernes. A propósito de la información, el embajador dominicano en Perú, Alejandro Arias Arzuela, destacó la importancia de reactivar los viajes, cumpliendo con las medidas de prevención y seguridad. Recuerda que si quieres ampliar estas y otras informaciones, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales o consultar nuestro portal web www.mirex.gov.do